El tema aún es más fuerte, es un tema que es para los compañeros. Es propio de la cita, no, pero yo digo, voy a decir esto, yo no soy bueno, o sea, yo tengo mis errores. Pero él, el que fue en este ejercicio, él ni siquiera pecó, me explico, o sea, él ni siquiera pecó, entonces tenemos que tener en cuenta de que este mensaje es solamente un mensaje que todavía está más adentro y es más profundo y necesitan verse a través del arrepentimiento. Entonces, si cada uno buscamos, empezamos a ponernos a meditar acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor, entonces nos vamos a dar cuenta, entonces nos vamos a dar cuenta, en realidad, cómo somos como personas. Y así es lo que vas a plasmar, lo que tú vas a poder hablar, porque lo que se hace, lo que crees, lo que se manifiesta en lo público. Entonces, tú lo que puedes, y no es propiamente de uno, es propiamente de Dios en la vida de uno, eso es todo. Gracias. Aparte de esto, eso de la misma, de los mismos grandes, de la misma marcadura, de la magnitud. No, son varios. Ya, pero no había participado en ningún concurso, ni nada. Es su primera participación, ya. Primera participación. Es su primera participación. Utilicé pintura vinílica, brocha, pistola y aeródromo para detalles. Un aplauso a todos. Un aplauso a todos. Este es el patrocinador. No lo suelto, no lo suelto porque no va a hacer falta más adelante. Son muy escasos los patrocinadores hoy en día, ¿no? No lo suelto, no lo suelto porque no va a hacer falta más adelante. Hay que decirle a los niños que no lo van a callar, que no lo van a callar en la escuela, que no van a callar estas obras.